¡Qué gusto me da saludarles a través de la señal de radio televisión de Veracruz en esta mañana maravillosa desde el Cerro de la Galaxia, en donde estamos iniciando más vida. Más vida para quienes disfrutan ya de las vacaciones, quienes están en casita, quienes están desayunando, quienes están viajando por cualquier rincón de los 212 municipios de Veracruz. Tenemos de todo, tenemos cerros, tenemos playas, tenemos también, ¿qué más?, montañas, tenemos, bueno, tenemos una gran cantidad de cosas que podemos compartir. Y desde este set, desde esta sala, les estamos diciendo buenos días. Hoy también, en esta mañana, que estamos celebrando, conmemorando y quienes se dedican a estar siempre detrás de un escritorio, es el Día de la Secretaria. O también de los secretarios, a quienes también mandamos un fuerte abrazo, saludo a Papacho y a disfrutar de más vida. Quédense a través de la señal de radio televisión de Veracruz. Vamos a tener más a Bel Diablo, vamos a tener música, vamos a tener la reflexión, vamos a hablar de cine con Homero Viviano y vamos a tener todo para ustedes aquí en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas, buenos días. ¡Suscríbete al canal! Y claro, están las vías de comunicación aquí en Más Vida, las tenemos a través del Facebook, a través del Instagram, a través de X, a través también de www.másvida.mx, rtv, tv más, en fin, tenemos una gran cantidad de cosas para ustedes. Y sobre todo, la reflexión del día, que dice así. Nadie que alcanza el éxito, lo logra sin la ayuda de otros. ¡Feliz día de la secretaria! ¡Feliz día de la secretaria! estamos cargando y que no nos corresponde. Yamilet Fernanda, Yamilet Hernández, Ladrón de Guevara, Coche Espiritual, estás con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias, es un placer. Con nosotros. Ah, igualmente, para mí ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación, y sí, precisamente eso es como lo que tenemos siempre al aire, nunca, como que vamos muy externamente viviendo, ¿no? No le damos como un viaje realmente a nuestro interior y a nuestras necesidades, pues, en el corazón, ¿no? Oye, Jan, pero ¿qué tenemos que hacer? Porque sabes, en el día a día no hay como un espacio, sobre todo a las personas, a lo mejor que tenemos como diferentes actividades, donde te sientes y hagas un análisis y digas, a ver, ¿cómo estoy yo, no? Sí. Siempre es como, ¿cómo estás? ¿Bien? Ay, ¿qué pasó contigo? ¿Todo bien? Sí. Y el momento para ti, o sea, como que queda, va pasando al final y al final. En dónde estás, ¿no? Sí. Yo siempre, bueno, con mis maestros, mis guías y así, las preguntas más difíciles son, la primera es ¿Quién soy yo? ¿No? O sea, cuando tú, cuando tú, cuando tú dicen, bueno, es que, no, pues, yo soy conductora o yo soy coach o, pero, pero, ¿tú quién eres? O sea, no, ¿qué haces, no? No, no, ¿qué tienes? O no, que, no, que puedes dar, ¿no? Sino realmente ¿tú quién eres, no? Esa es la principal. Y la segunda es justamente lo que tú dijiste, ¿cómo puedo llegar a ese punto de mi día en donde yo interiorice conmigo, ¿no? Yo lo que más recomiendo y, pues, todos los, todos los coach, yo creo, pues, es la meditación. Media hora de tu día, quince minutos, diez minutos, son súper valiosos porque te cambian el día completamente. O sea, te paras, no sé qué es lo primero que haces, yo creo que la mayoría es que vamos al baño, nos lavamos los dientes, ¿no? Y ya de ahí, pues, lo que más, haces tu ejercicio, haces tu desayuno, llevas tus hijos a la escuela, lo que sea, pero esos diez minutos, media hora, es primordial. Hay, como le dicen, de que se alinean los chakras. Ajá. Literal, eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque entras en un sentido meditativo de tu, de tu mente, en donde no estás ni dormido ni despierto, estás en un punto medio, y es ahí en donde tú haces las más grandes manifestaciones de tu vida. Por ejemplo, es un momento perfecto para que si tú quieres cambiar de carro, o conseguir una pareja en específico, o cambiarte de trabajo, o cosas así, ahí es donde manifiestas, o como cuando te despiertas y te quedas viendo a un lugar, si te ha pasado, ¿no? Sí, claro. Y que no piensas en nada. Ajá. Ahí es un momento perfecto de meditación, porque así es el, así es, eso es lo que pasa, estás meditando en ese momento, aunque tú no te des cuenta, o aunque sean solo unos segundos, y es ahí, pum, en donde, pues, los pensamientos más fuertes que tienes en ese momento se manifiestan. Porque tu mente, en realidad, es un proyector. O sea, tu cuerpo es solamente, es como un robot. Todo lo que escuchas, es que estamos escuchando por allá, eso se queda inconscientemente en nuestra cabeza, y es lo que manifestamos. Ahora, ¿por qué es importante, por qué es importante tener ese momento de saber quién soy yo y tener esta meditación hacia nuestro interior? Pues, es importante porque, como te comento, somos unos robots, entonces, tú estás programando tu mente y es lo que está pasando en tu vida. O sea, ¿qué quieres que pase en tu vida? Esa pregunta, ¿no? Antes de dormir, quizás en la mañana hiciste tu meditación, en la noche te preguntas así, ¿qué es lo que quiero realmente? Porque luego dices, ay, es que estoy completa, o sea, tengo mi familia bien, mis hijos están bien, mi casa está bien, mi trabajo, pero algo me falta. O sea, hay algo que no me llena realmente por completo, ¿no? Llega un punto de vacío en el que, pues, no sabes qué es, no sabes qué va, y es esa falta de ti mismo. O sea, esa falta de darte esos minutos de que, pues, si tenemos unos minutos para maquillarnos o para ir al súper o para cosas que también importan, o sea, que para presentarnos ante la vida, es como también con qué temple me estoy relacionando, con qué temple también estoy tratando a mi familia, o a mi cuerpo, o así, ¿no? Yo creo que es bien importante las personas que a lo mejor todavía no tienen como esa actividad, ¿no? que no forma parte de su rutina. A partir de hoy sería un muy buen propósito iniciar con esta reflexión, con esta meditación y no ser tan duros con uno mismo, ¿no? Sí, permitirnos también, pues, el dolor, ¿no? Entender que para llegar al punto más grande de la existencia que es el amor, porque, pues, es la fuerza más grande del mundo, es lo que mueve y lo que nos hace estar aquí, hay que atravesar por todo el dolor y por todas las circunstancias que nos limitan, ¿no? Y no, cómo no frenarte. Es que hay gente que dice, es que yo nunca lloro, es que yo nunca me enojo, es que yo nunca esto, o sea, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no te permites también sentir, ¿no? ¿Para qué? Para que después, una vez atravesado eso, pues, ¿qué tienes? No tienes nada más que amor, o sea, no pasa nada, no te vas a morir porque te dejaron o porque te, o porque, no sé, tu amiga te mintió o cosas así, ¿no? Que a veces nos lo tomamos tan personal por cosas que no tienen nada que ver con nosotros, o sea, son problemas de los demás. Así es. O sea, y el cómo te permite sentirte tú mismo, pues, es completamente tu responsabilidad, pero también dejarte sentir, no decir, ah, es que no me importa, sino sí confrontarlo y atravesarlo. Sí. Oye, Jan, para todas las personas que a lo mejor necesitan como una guía, me encantaría que nos compartieras tu número telefónico para poder ser precisamente esa guía que les vaya diciendo por dónde sí, por dónde están haciendo. Claro que sí, es el número 22-88-52-19-29, ahí me pueden mandar mensaje, me pueden mandar un whatsapp o una llamada, yo siempre voy a estar disponible, ahí, pues, se mandan todos los servicios que tengo en mi consultorio, estoy como yo soy centro de sanación en Instagram, en Facebook estoy como Ferjam, y bueno, ahí también aparecen los servicios, hay de diagnóstico transgeneracional, que para mí es el más completo, es el que trata con tus ancestros, el por qué tú estás repitiendo patrones transgeneracionales, en donde si te llamas María y también tu mamá. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Pues ahí aparece el número telefónico, muchísimas gracias, Jan, por haber estado con nosotros, te esperamos en una nueva ocasión. Déjenme decirles que como es habitual, aquí en Más Vida hemos estado platicando y ustedes lo han visto a lo largo de nuestras emisiones, hablar de cine no es tan fácil, ser críticos de cine no es tan fácil, pero tener el gusto por el cine, eso sí es bastante cómodo, bastante agradable, sobre todo cuando se hace en familia, cuando llegas a casa, cuando lo platicas, cuando tienes esta oportunidad de compartir, decir, decir, sí me gustó, no me gustó, bueno, te recomiendo, no te recomiendo, pero ¿quién mejor que mi querido Homero Viviano, que me da mucho gusto? Carla Sánchez. Verte, verte, platicar, ¿cómo estás? Bien, aquí, ya sabes, ahora... Muy de cine, me encanta. Sí, muy de cine. Eres como de la butaca de oro, tú. Pues me gusta, fíjate, diría un amigo, soy chismoso, y me gusta el cine. Pues entonces ya somos dos, porque queremos que nos vengas a compartir, que hemos hablado un montón de películas que tienes en la lista, pero que hay una muy buena, que se estrenó cuando el año pasado, ¿no? Se estrenó este año aquí en México, se estrenó el año pasado en Estados Unidos, y es una película alemana, estuvo nominada al Oscar como Mejor Película, Mejor Película Extranjera, ganó como Mejor Película Extranjera, el premio, que bueno, ya el Oscar ya no es ni tan creíble, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo me interesaría que vinieras a hablar del premio Oscar, porque decimos así como que... No le creemos mucho, pero el principal terremómetro para los premios es la Berlinale, es el de, obviamente, este, ¿cómo es el de Cannes? Los Globos. El Cannes y el Globo. El Cannes, el Cannes. El BAFTA. El BAFTA. El BAFTA, yo creo que el BAFTA, Cannes y Berlinale son los que van diciendo para dónde va la cosa. En cuestión internacional. Sí, para dónde va. Ya hablaríamos de cuestión nacional aquí, no todos los festivales. En otro, en otro, pero sí, aquí también hay... Vamos a ponerle... Pero ya, ahí lo ponemos en la lista. En la lista de lo que tenemos que platicar. Para las películas mexicanas, a ver cómo tratamos al cine nacional. Oye, pero nos vamos hasta Alemania, porque vienes a platicarnos de esta zona que se llama Zona de Interés. Mira, esta película que se llama La Zona de Interés, la dirige Jonathan Glaser, se estrenó este año aquí en México. Y es una película que está ubicada en la Polonia de 1943, ocupada por Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial. Y habla de la historia de un general de alto rango que vive en esta zona, pero tiene una vida muy, muy cómoda. Vive en una casa muy grande, con lucros. Sí, como lo muestran las imágenes. Como lo muestran las imágenes. Aquí vemos a la esposa recorriendo su hortaliza, que es parte de su casa. Y estamos viendo lugares muy bonitos. Este general vive también muy contento porque tiene a su familia ahí. Y digamos que tiene una vida idílica. Sin embargo, lo que estamos viendo alrededor de él es lo que tenemos de fondo y es lo verdaderamente importante. Esta es una película que podríamos llamar costumbrista. Y es una película que es lenta, es parsimoniosa. Y es de nosotros tenerle mucha paciencia en el sentido de que también sepamos el contexto de la historia. Porque mientras este señor vive una vida muy feliz y vive una vida como muy pacífica, justo detrás de la barda que vemos de su casa están los campos de concentración, están los hornos. Porque además él es parte del diseño, participa en el diseño de los hornos para que estos funcionen más rápido. Oye, ¿es verídica la película? No, está basada en hechos reales y de hecho el final es completamente real porque vemos... Bueno, no les voy a echar a perder el final, pero la tienen que ver, pero el final está completamente ligado a la realidad. Completamente. Digamos que en algún momento la película termina para mostrarnos la realidad del holocausto. Entonces nosotros estamos escuchando, mientras él está pescando en el río y jugando con sus hijos, escuchamos cómo llega el tren, vemos el humo de los hornos, escuchamos los gritos. Es muy importante, por ejemplo, en este caso que la película tenga una mezcla de sonido muy clara y muy particular. Porque nosotros estamos viendo dos cosas. Primero, la vida de este general y estamos imaginándonos la vida detrás de la barda, ¿ok? Que es donde verdaderamente ya hace toda la crueldad y toda la verdaderamente, híjole, triste historia que no concebimos con tantas muertes, con tantas personas, que verdaderamente es terrible. Y al final de la película nos vamos a, pero a cimbrar. Claro, siempre y cuando tengamos un poco de humanidad en nosotros, ¿verdad? Porque habrá gente que le da lo mismo, pero para mí es una película muy valiosa desde ese punto de vista. Es de las mejores películas que se han estrenado en el año. Vale muchísimo la pena verla. Si no tuvieron la oportunidad de verla en el cine, lo lamento mucho, pero podrán verla en alguna plataforma. Creo que ella está en Amazon Prime. Ah, me encanta. Para renta o venta, búsquenla, dense tiempo, dense oportunidad y sobre todo, antes de verla, lean tantito. Eso me encanta, porque muchas veces nos vamos con esta idea errónea, ¿no? De decir, ay, no, es otra vez lo mismo, y van a hablar del holocausto. Sí, bueno, todas estas historias del holocausto son terribles. O sea, terribles. No te van a dejar un buen sabor de boca de ninguna, ¿no? La que quieras. Y yo creo que se acerca quizá a esta parte en la que muchas familias actualmente habrán escuchado de la abuela, del abuelo, del tío, de la tía, que realmente se vivía eso, ¿no? Sí, así es. Y vemos, por ejemplo, una familia con dos niñas que estaban ahí practicando ballet, con otro niño que estaba en su recámara y demás, y la sonorización de la que hablas me interesa. O sea, me interesa verla, sí la voy a ver, porque la recomendación que nos hace Homero es eso, saber escuchar, poder ver y sobre todo imaginar. Si logras engancharte con la trama y logras engancharte con el sonido, porque verdaderamente estás en dos lugares, pones atención en todo lo que está de ruido de fondo, que es lo que realmente estás viendo, y tienes enfrente la vida de estos alemanes, estás en dos cosas al mismo tiempo y en dos historias, una la estás imaginando y otra la estás viendo. Pero si verdaderamente pones atención, padeces la película, o sea, te das cuenta de lo que está del otro lado de la barra, cómo la gente literalmente está siendo calcinada, los están formando, porque pasan a los otros. Y del otro lado sembrando cebollas. Y del otro lado tomando vino, viviendo cómodos, y una es la ropa del jardín, y después la ropa militar, y después la ropa para salir, los carros, los sirvientes. Terrible. Además de estructura de pensamiento, por ejemplo, con respecto a los animales, y su punto de vista de cómo tratar a estas personas como si fueran no personas, como si no fueran personas, es terrible. Y además lo ves reflejado en los niños, porque los hijos los ves con una estructura de pensamiento militar completamente, ruda y fría. Normalizado en aquel entonces. Normalizado completamente. Entonces, sí llegas a una película muy dura, muy, pero muy fuerte, y al final, sí, para mí es contundente. Recomendadísima. Después vendremos con una propuesta mucho más amable. Por favor. Si eres tan amable. Es una película muy interesante. Pero bueno, es una película que además visualmente es preciosa. Y es una película que también tiene una lectura, digamos, con un subtexto. Por eso digo que hay que leer un poquito antes de verla. De verla. Si tenemos muchos referentes acerca del holocausto y de la historia de la Segunda Guerra Mundial, sabremos en dónde estamos parados. Sí. Pero si no, les recomiendo que lean un poquito, porque si no, se van a aburrir. Que le lean, y si no, que se vayan a dar una vuelta al Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México. Exactamente. Porque es, de verdad, es lo más cercano, que uno puede estar en un vagón, que uno puede estar conociendo la historia y después de ahí, retomarlo en cine. Te voy a decir algo, ya rápido, como anécdota, mi papá tuvo la oportunidad de hacer un viaje y estar en los campos de concentración. No, 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 qué energía. Él fue. Sí. Literalmente, no pasó. Sí, sí te creo. No entró a donde están los hornos, no entró a donde estaban las celdas. Él no pasó. Dijo, ¿sabes qué? Es una tensión y una pesadez impresionante. Entonces, yo preferí quedarme afuera, lo vi de lejos, ok, aquí están los campos. Pues mira que en el museo es muy parecido, ¿eh? Sí. Muy, muy parecido. Así que, bueno, ahí está. Esta recomendación está increíble. Convidados están. La zona de interés. La zona de interés, ajá. Sí, véala. Para poderla ver. Homero, Viviano, la butaca es tuya, ¿eh? Se hace lo que se puede. El séptimo arte, ya lo dominas perfectamente. Muchas gracias, Homero. Gracias a ti. Gracias. Bueno, pues ya saben, si hay alguna recomendación que Homero vea, haga, nos diga, aquí en Más Vida lo tenemos. ¿Te parece si te quedas con nosotros y con vosotras? Con mucho gusto. Vamos a hacer mucho más aquí. Y recuerden, sus comentarios a través de las redes sociales en Más Vida. Continuamos. Más Vida lo tenemos. Será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desvelado, por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Dice, voy desvelar, dice, voy desvelado y mi deseo no me deja descansar, porque me acuesto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Y será fe que yo encontré una voz de ternura que me llena de placer. Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, aunque nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir. Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar. Donde andará, voy desvelado y mi deseo no me deja descansar, porque me acuesto y no me pongo a llorar. Yo seguiré desvelado y sin amor. Vamos. Ande, 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 ande. Desesperado, voy desvelado, loco, vagando y enamorado. ¿Qué dice el coro? Desesperado, voy desvelado, loco, vagando y enamorado. Desesperado, voy mendigando y busco el amor. Desesperado, voy desvelado, loco, vagando y enamorado. Me enamoré de ella, pero no puedo tenerla. Oye, y es que no puedo tenerla, no, esto es muy loco. Loco, loco, loco. Ay, nada más. Vamos, vaya. Desesperado, voy desvelado y sin amor. Ando buscando el amor, ando buscando tu corazón. Desesperado. Que me llene de cariño, que me consienta y me dé su amor. Desesperado y sin amor. ¿Dónde estará siempre siguiando tu su querer? Desesperado. No puedo encontrarla, pero sé que algún día lo haré. Guapapara, sabará, se veré. ¿Qué dice? Guapapara, sabará, se veré. Guapapara, sabará, se veré. Guapapara, sabará, se veré. Oye, tú sabes cómo ando, sabes cómo ando. Desesperado y sin amor. Oye, esto no es vida. No. ¿Qué dice acá? Dos, un... ¿Qué dice acá? Dos, un... Guapapara, Sabarán, se veré. Guapapara, Sabarán, se veré. ¡Sabroso, sabroso! ¡Eso! ¡Eso! Muchísimas gracias. Gracias. Queridas amigas y amigos, les quiero compartir que Sugei Cabrera, corporativo, tiene inscripciones abiertas para la carrera técnica de corte y confección y curso básico de corte y confección. Si quieren obtener más información, como siempre, aquí les damos todos los detalles y aparece en pantalla los datos de contacto. Bueno, y en esta mañana también queremos abrazar a quienes nos están viendo en la zona norte del estado, pero sobre todo, ¿saben en dónde? En otros países hemos recibido muchos mensajes de Canadá, ¿en dónde más nos ven? En Alemania, nos estaban diciendo, ¿verdad? En Alemania, en España, en Argentina, allá en la zona de Santa Fe, Argentina, donde mando un abrazo enorme, una zona informosa también, y en Francia también, en PONTV, nos están viendo allá en Francia, así que les mandamos un abrazo enorme. Sabemos que la diferencia de horarios es muy marcada, obviamente, pero sabemos que también a través de las redes sociales en TV+, y también en Facebook, en Instagram, y en X nos pueden encontrar, así que bueno, pues ahí está. Y quédense, porque más adelantito vamos a estar viendo a Pepe Ochoa, que está preparando una sierra, una escabeche, que es una chulada, y es una cosa para chuparse los dedos, y que en esta temporada seguramente lo vamos a poder preparar para quienes ya se encuentran descansando en casa. Tenemos más vida, pero también tenemos una pausa. Ya volvemos con... ¡Gracias! Porque el amor de los dos, y que una vez fue el mejor, hoy me lastima. Es preciso decir que no voy cuando no existe otra salida para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor que hoy termina. Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo. Y estoy buscando valor para ese adiós. Yo no te olvido, no te olvido. Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro. Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? No te olvido, pero no te olvido, me gusta que tú, te olvido, Para evitar el dolor, para evitar el rencor del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor para ese adiós y yo no te olvido Y así me quedo sin ti, me quiero morir por dentro ¿Qué hiciera de mí vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez tú sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? ¿Alguna vez tú sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Y aunque duela aceptar que el amor de mi vida aquí termina ¿Qué dice acá en J.G. Salsa para usted? ¿Qué dice? ¿Qué dice acá en J.G. Salsa para usted? ¿Alguna vez tú sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti? Es preciso decir que no, voy buscando una salida, buscando valor Tú sabrás cuánto te amé si me ves llorar por ti Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida aquí termina Sabroso Yo tengo un enorme gusto de presentar a una persona que ha trascendido en los medios de comunicación de una manera muy importante y que deja una escuela y que deja gratísimos recuerdos de un programa que seguramente permanece en la memoria colectiva de muchísima... de manera muy profunda que es la revista y me estoy refiriendo, ya sabe usted, particularmente a Carlos Romano de Radio Universidad Veracruzana con el cual platicaremos de cómo impactó la revista en un gran sector de la población Y pues no me queda más que darte una muy, muy cálida bienvenida a esta sección de Transparencias No, pues muchas gracias Leti Hace mucho que no venía yo por esta galaxia Pero qué tal que ya estás aquí Qué gusto, sí, qué gusto Un gusto, un gusto tenerte de verdad Y hablar un poco de Carlos Romano y de dónde viene Carlos Romano cómo es que trasciende en un programa que tiene al aire 30 años que para quien no ha estado nunca involucrado en un medio de comunicación pues quizá como dice el tango no sea nada, ¿verdad? 20 años no es nada, pues 30 tampoco ¿Tú cuántos tienes? No, pues yo tengo un chorro más Entonces, pero la gente que no ha estado involucrada en una producción de un programa diario de un programa cotidiano de un programa variado como el tuyo que incluía y hablabas de temas tan diversos como mitología como literatura, como cosas cotidianas como música y entrevistabas a una serie de personajes que no tenían en sí mismo nada en común aparentemente Es un trabajo muy fuerte es cotidiano y es un esfuerzo de cada día de cada día por eso me interesa mucho conocerte más a fondo y que el público conozca a este Carlos Romano del que estoy hablando A ver, cuéntame primero ¿Quién es Carlos Romano? Bueno, Carlos Romano es un personaje impredecible muy dado a las improvisaciones en cuanto a los proyectos porque te comentaba yo hace rato que nunca pude terminar una carrera porque siempre me cambiaba de carrera cada rato hasta que me llamaron los psicólogos y me... después de todo un día de preguntas me dijeron no, yo creo que tu caso está más difícil puedes venir mañana ya no fui porque dije si todo el día no me... pero nadie me preguntó de comunicación de radio que quizás me hubiera llamado la atención o de algo de arte ¿no? Claro algo creativo y entonces en eso estábamos cuando yo estaba en la UAM y un día trabajando yo en el Instituto Mexicano del Café llegó Luis Echeverría a una junta sobre cafeticultura, etc. y entonces dice bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí en el DF? ¿no? o sea, ¿por qué no se van a una zona cafetalera? a Chiapas o a Veracruz sí, a Veracruz, a Veracruz, señor presidente decían yo no estaba bien este, pero dijo, bueno, pues váyense a Jalapa y entonces empezó esta aventura hermosísima porque yo divido todo esto que me ha pasado desde que llegué aquí a Jalapa que fue para mí llegar al paraíso sí luego encontré la radio y encontré el teatro entonces yo estaba alucinado y encontraste finalmente lo que no encontraron los psicólogos lo que no encontraron los psicólogos y luego conocí a un amigo José Julián Salvadoreño que era pintor y activista y entonces él tenía un amigo y ahí en Inme Café se reunían a tomar café en las tardes a hablar de cuestiones políticas y demás y entonces fue otra cosita ahí que se quedó entonces yo fui haciendo un camino sin querer que iba a aterrizar finalmente en la cuestión de la comunicación muy bien que para entonces todavía no descubrías todavía no pero yo trabajaba en la biblioteca de Inme Café es una biblioteca que don Matías Romero a su familia y este no estaba clasificada entonces con un amigo que me enseñó más o menos cómo era esto de la biblioteconomía pues estaba yo en contacto con los libros aunque había muchos incunables y muchos que en otros idiomas etcétera pero entonces estaba yo contento ahí y me dejaban tener un radio pequeñito y ahí en el fondo de la biblioteca clasificando libros oyentes y en eso aparece Radio Universidad y entonces todos nos quedamos así porque decimos que es esto digamos que era un contraponer a la radio privada otra serie de contenidos de música ahí conocía el Tlinguicani ahí conocía a los olimareños los folcloristas empezaba la nueva troba cubana entonces otra vez habría otro telón y atrás de ese telón pues estaba todo ese mundo que desconocíamos oye pero además fíjate pareciera que que un poco como decían los psicólogos de tu prepa que bueno pues ven mañana porque no le hallamos cómo ni para dónde y sin embargo si analizas ahora que vas platicando pues siempre hay un hilo que va llevando hay como un hilo conductor ¿no? desde las fiestas de la familia que eran artísticas que seguramente eran culturales porque hablas de poesía y todo esto y luego llegar al Ime Café y clasificar libros que además era una de tus pasiones ¿no? sí, bueno clasificarlo exactamente pero a mí me gustaba leer pero sí teníamos tiempo de leer ahí claro nadie nos decía nada sí, sí, sí y entonces aparece Radio Universidad aparece Radio Universidad como acompañante de ese trabajo y entonces un amigo que trabajaba allá en Ime Café tenía un cuñado que se vino de México y él venía de hacer teatro en México ajá y entonces él consiguió que nos diera que le permitieran hacer un taller allá a los trabajadores de la de Ime Café y entonces ahí empezamos con lo del teatro y entonces otra vez un zangoloteo así emocional y todo ¿no? y con Lupita Valderas ah, como no claro una institución nos hicimos muy amiga de ella fíjate que nos regalaban boletos en Ime Café fuimos a ver los bajos fondos una obra memorable de Julio Castillo y había muy poca gente y nos daban tantos boletos que íbamos diario este amigo y yo íbamos de nos sabíamos ya la obra a ver la misma obra ya sabíamos cuando había estaba bien si a alguien se le había olvidado algo y ya poco a poco nos fuimos metiendo a los camerinos nos hicimos amigos de los actores yo estaba fascinado también por por ser amigo de los actores tuvimos una amistad bonita con ellos y entonces él ahí mismo consiguió el trabajo en Radio Universidad cuando empezaba Radio Universidad en un programa de Rodolfo Amisco que fue así como muy famoso en aquella época hoy en la mañana se llama y él era su asistente coordinador de invitados y etcétera y nos dijo ya estábamos en el taller de teatro dice oigan necesitan voces para radio que está empezando Radio UV y yo le dije yo no tengo voz de locutor dice no precisamente por eso no quieren voz de locutor y o sea no querían la voz encolada de la radio tradicional ah pues vamos y entonces pues yo leía bien este fui pasando los exámenes ¿sabes quién estaba ahí? Ariel Ortiz ah claro claro Ariel Ortiz y entonces el profesor este Julieta Espinosa y algunos otros y entonces nos este pasamos las pruebas y dijeron no pues adelante si este si te quedas ¿no? dije bueno pues todo estaba así como servido ¿no? como dado y como llega la revista porque este bueno efectivamente era una revista el programa de revista para quien no lo sabe pues es un programa que que tiene pues muchos contenidos muchos temas pues toca puedes tocar temas de política de historia o sea le cabe todo a una revista si una revista radiofónica exacto este pero ¿cómo llega? ¿llegas directamente a la revista? no ¿cómo es? no porque Luis Alberto Viades nos dio un curso a los que ya habíamos quedado este de respiración de voz de esto este es mi tono normal este es mi primero de luz y este es mi segundo de luz y este es mi primero de luz y hay cosas de esas ¿no? si entonces todo lo íbamos pasando o sea saben que ya ya pásenle si van a poder y entonces yo llegué ya a la cabina de radio a presentarme y dijo pues me manda licenciado viades soy de las personas que va a quedar y que dijeron que viniera porque iba yo a entrar a no sé qué pues ya entré a leer un spot y todo un poco como prueba pero sabes que que se me durmió todo el cuerpo ¿de nervios? de nervios y entonces yo dije no, no voy a poder no voy a poder porque de puros nervios estaba yo que se me durmió el cuerpo es que es impresionante como como lo que causa un micrófono enfrente si si sobre todo la noción de toda la gente que te está escuchando claro bueno entonces entre que ya se me quitaron los nervios y entraba yo a anunciar cositas y spots porque pues no había nada de tecnología como ahora ¿no? entonces eran hojitas sí, claro había un mimeógrafo que aventaba un montón de noticias todas este mal hechas ¿no? ¿de notimex? entonces sí había que sí todo el día estaba echando noticias porque había un noticiero al que de repente a mí me tocaba ¿no? total que para no hacerte el cuento muy largo yo dije bueno ya empecé a afianzarme en lo que era la locución y hacíamos muchos radioteatros ah qué bonito sí y entonces ahí fue donde el teatro me ayudó entonces de tal manera que la radio y el teatro se combinaron muy bien porque de una agarraba yo cosas y así sí se complementaron se complementaron entonces yo me sentía muy bien haciendo los radioteatros todo uno me felicitaba y entonces todo el sueño seguía ¿no? y entonces dije yo bueno pues voy a hacer un programa porque ya digamos para producir un programa ya era otra cosa sí, claro pero yo me acuerdo que había música que yo escuchaba en México de la época de la AXW de los tríos las voces los buenos tenores Barito las hermanas Águila y entonces me fui a comprar discos a México discos recuerdo me acuerdo que era un lugar donde se vendían discos y empecé a hacer un programa con textos de pues de Agustín Lara de la época de la AXW y tuvo mucho éxito y eran los domingos y en vivo ¿solo un programa? no pues cada semana sí no a la semana pero ya era mi programa se llamaba Semblanzas o sea ¿tú producías? yo producía yo lo yo hacía la locución y yo ya llevaba la música más lo que tenía radio allí y ya fue un programa que tuvo mucho éxito entre la gente que este que pues que pasaban las tardes domingueando con la cervecita y con la comida y la familia y todo y entonces tenía yo muchas llamadas y me decían los compañeros ¿cómo le haces para tener estas llamadas? si no rifas libros ni no rifas nada no regalas nada no pero pues el regalo es la buena música que no que no le encuentras en ningún lado claro y entonces otro brinco y luego este me encargaron una revista campesina este que yo no producía pero era un programa que nunca me era un traje que no me quedaba porque pues pero además era un traje que ya estaba hecho era un traje que ya estaba hecho por otra persona sí, sí, claro y ahí te te incluyen pero luego hubo una decisión del personal y entonces unos se fueron para acá ya no podían producir y otros sí se quedaron y así y entonces yo nunca bueno sí estaba contento ahí porque pues ya era un programa muy importante era las seis de la mañana y entonces con los diez mil guasos de potencia que teníamos iba como cañonazo hasta Centroamérica sí y entonces recibíamos muchas cartas pero de repente llegaban campesinos y decían oye este ingeniero esta planta ¿cómo le hago? y yo a ver déjenme ahorita le digo ahorita déjenme sus datos sí 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 era muy penoso entonces pero eran cartas muy bonitas entre la ingenuidad de la gente del campo pero con una sinceridad y con un cariño y nos mandaban cosas de regalo sí regalo claro regalo luego nosotros regalábamos semillas para sembrar pero bueno eso terminó porque la radio se vino para abajo este por técnicamente ya no se no se le daba presupuesto y entonces estábamos en el teatro del estado lo cual era padrísimo también porque era una radio chiquita en el teatro del estado pero bajaban las escaleras y estaba la sinfónica y sí maravilla entonces nos metíamos a ver el ensayo de la sinfónica más abajo estaba la sala chica y ahí veíamos los grupos de teatro la infantería teatral la compañía de teatro entonces estábamos llenos de los ballets folclóricos los ballets folclóricos estábamos llenos de provocaciones artísticas eso también nos marcó oye pero luego ya nos fuimos a clavijero y ahí fue donde la radio ya creció y cuando surge la revista ya voy para allá ajá a ver ahí ahí fue cuando después de un año de estar haciendo nada porque todavía no teníamos producción esas calcomanías son de la revista que hicimos mil que tenían tan buen pegamento que todavía años después no pudieron quitarlas de los negocios no las podían quitar ahí está y entonces este ya Memo Cuevas fue el primer director y me dice sabes que que ya las autoridades ya no tienen paciencia ya quieren que haya producción pero piensas si estamos haciéndola pues uno hace a ver cómo le hacen a ver aquí tenemos el primer año de la revista el primer aniversario de la revista con mi compadre Leonardo Ortiz que acaba de estar aquí precisamente festejando cumpleaños de sus 40 del combo sí le digo que todos somos parte de esos 40 años del combo porque además nacimos al mismo tiempo la revista y el combo entonces dijo Memo Cuevas tienes que salir al aire ya le digo pero pues bueno pues si yo hacía una revista campesina ahora voy a hacer la revista que y nunca encontré el apellido entonces siempre se quedó como la revista la revista siempre la revista pero la revista trasciende tiempo espacio y llega a un sector muy importante en la población ¿a qué lo atribuyes? fíjate que a esa misma premura de de no de no haber podido preparar el programa de otra manera me fui con un amigo un amigo muy querido que tenía muchos libros y mucha música y le dije oye tengo este problema tengo que salir al aire ya el lunes y no tengo nada y nos pusimos a buscar música y ahí encontramos el disco de tumba verde del combo y ahí encontramos el jarocho que fue ni éramos jarochos ni nada pero nos gustó como rúbrica entonces esta va a ser la rúbrica jarocho yo soy señores que se hizo muy famosa con el tiempo ¿no? y luego este pues ya me fui con libros y con un montón de cosillas ahí que había yo encontrado al aire así al aire como chate ahora a ver qué pasa pero eso eso incentiva la creatividad pues yo creo que sí más bien si no te ahogas no es como si te echan al agua y no sabes nadar pues sales porque sales claro 30 más de 30 años al aire qué pasa hoy en tus mañanas cuando ya no está la revista pues tengo nostalgia tengo mucha nostalgia de la revista sobre todo en los programas en vivo porque me han ofrecido hacer podcast por ejemplo otras cosas y yo como soy más de la radio tradicional entonces yo extraño mucho eso pero pues me dedico mucho a leer te dedicas a leer ¿sigues activo? este sí está mira la radio todavía una vez que me jubilé me dijeron pues si quieres aquí está el espacio ¿no? pero este yo lo he estado pensando pensando como que ya se cerró un ciclo como quisiera yo abrir otro como que todavía no sé y en ese inter pues estoy pensando ¿no? qué voy a hacer y mientras estoy leyendo mucho y estoy muy contento de disfrutando tu tiempo disfrutando la lectura y a ver qué pasa en un futuro ¿no? pues nos encantaría que cuando tengas ya claro lo que los psicólogos no pudieron descubrir pero que hoy estás de nuevo buscando nos vengas a platicar pues ya estoy en un medio de comunicación aquí contigo qué bueno pues a mí me encanta así como desempolvarme también claro que sí me encanta escucharte me encanta conocer tu historia y esta este breve pues breve digamos espacio que tenemos y que nos nos encanta llenar con personajes bueno una radioescucha muy fiel cuando yo no la conocía se convirtió en mi esposa que está aquí que está ahí es Pati muy bien pues a Pati tenía buen gusto para los medios yo te agradezco mucho Carlos que hayas venido al programa serás nuestro invitado permanente cuando quieras anunciar algo ven por favor nos encantará bueno y en esta mañana también queremos abrazar a quienes nos están viendo en la zona norte del estado pero sobre todo saben en donde en otros países hemos recibido muchos mensajes de Canadá en donde más nos ven en Alemania nos están diciendo verdad en Alemania en España en Argentina allá en la zona de Santa Fe Argentina donde mando un abrazo enorme una zona en Formosa también y en Francia también en Pontiví nos están viendo allá en Francia así que les mandamos un abrazo enorme sabemos que la diferencia de horarios es muy marcada obviamente pero sabemos que también a través de las redes sociales en TVMás y también en Facebook en Instagram y en X nos pueden encontrar así que bueno pues ahí está y quédense porque más adelantito vamos a estar viendo a Pepe Ochoa que está preparando una sierra, un escabeche que es una chulada y es una cosa para chuparse los dedos y que en esta temporada seguramente lo vamos a poder preparar para quienes ya se encuentran descansando en casa tenemos más vida pero también tenemos una pausa ya volvemos con más pues tenemos el gusto de tener esta mañana a Jorge Díaz Bartolomé él es el fundador, creador de la página Jalapa Antiguo quizás si usted no vive en esta zona del estado de Veracruz a lo mejor no sepa exactamente de lo que le estoy hablando pero muy probablemente si consulta redes sociales sabrá lo que es Jalapa Antiguo o lo que es Coatepega Antiguo o Puebla Antigua en fin porque ha habido como un boom de estas páginas y a nosotros los jalapeños nos da un gusto especial el poder ver un Jalapa que ya se fue y que además no volverá bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí muchas gracias Leti, muchas gracias Ana Lilia pues para mí es un gusto poder compartir con la gente la idea de cómo creció y nació este proyecto que ya tiene 11 años, que fue en mayo del 2013 y pues ha crecido de una forma exponencial entonces eso quiere decir el interés que tiene la gente conocer el pasado y yo podría decir que el pasado está de moda el pasado está de moda, efectivamente porque es que aparte a través de este espacio que generaste hay muchos de nosotros que seguramente ni siquiera alcanzamos a ubicar las fotografías de dónde es nos sorprende que incluso había manantiales, ríos donde ya no hay o cuando antes no había un puente, bueno pues ahora ya existe y cómo ha cambiado la ciudad tan bruscamente es muy cierto lo que dices, las nuevas generaciones es muy difícil que entiendan las fotos antiguas o cómo era el Jalapa del ayer porque realmente ha cambiado demasiado la fisonomía de la ciudad cambios tan drásticos que habrá que o tendrán que explicarse bien a detalle cada una de las fotos porque son muy cambiados ahorita los momentos que tienen fíjate que yo comentaba que incluso en Camerino lo platicábamos que ayer justamente en Jalapantiguo vi una foto de los sauces donde hoy hay un mercado, es una zona de mucho tráfico está una clínica del seguro social y todo esto y había un río, yo no sabía que había un río un río no caudaloso pero en los sauces en los sauces en el mercado pues en esa zona es increíble, realmente yo no lo creo lo creo porque están las imágenes sin embargo, efectivamente era un río en el que la gente iba a día de campo a hacer un día de campo se ven las fotografías, muy antiguas por cierto de los niños con sus papalotes no, era para cazar palomas, perdón, mariposas mariposas, sí iban a pescar, había camarones había pescado en los hados entonces es increíble después de esa época viene la zona de se construyen ahí la zona de los ferrocarriles y posteriormente la zona del mercado que es la que conocemos ahora un ejemplo de tantos háblanos un poco hay, estamos viendo ahí ah, mira, aquí tenemos una de estas fotos esa foto que acaba de pasar a ver la anterior ay, no la pueden regresar, por favor eso es muy interesante bueno, es la calle Enríquez la anterior es la calle Enríquez ahora la vamos a ver y esa foto la traje porque en la esquina de lo que actualmente bueno, estaba la sevillana no sé si alguna vez la escucharon sí, como no en Carrillo en Primo Verdad y Enríquez exactamente ahí el abuelo ¿dónde estaba qué, perdón? la sevillana la sevillana era una tienda de abarrotes y de ultramarinos ah, ok pero antes de esa tienda en la parte izquierda es un almacén que tuvo el señor Manuel Mijares que es el abuelo de Mijares de Mijares, el cantante el cantante Mijares tiene su origen ascendencia, sí jalapa, ¿no? y bueno se ven algunos almacenes por ejemplo los primeros autos que tuvieron en la ciudad de Jalapa por ejemplo y bueno pues también este en ese lugar donde está la toma estuvo otra armada que se llamaba Monte Alegre esta toma no lo van a poder creer las nuevas generaciones pero es ¿dónde es? actualmente el parque Juárez sí, a la derecha vemos un convento el convento que se demolió el convento franciscano exacto ok la construcción que se ve al fondo en perspectiva era el convento ahí ya no existe a la derecha a la derecha es el convento y al fondo que se puede ver es el palacio de gobierno esa parte es donde actualmente ponen ahí los adornos de navidad del 14 de febrero ahí donde están las personas caminando sí, son personas ¿verdad? que se llamaban plaza de San Francisco eso es el antecedente del mercado perdón del parque Juárez es otra toma también reconocible que queremos compartir con todos ustedes a ver, espérate a ver si adivino es donde empieza Ávila Camacho exacto ¿verdad? ¿en serio? o sea, la que va derecho hacia arriba ah, no, si para concurso yo pierdo en todas no, es la vigero yo no conocía o sea, a mí no me tocó todavía eso o sea, no lo que pasa Ana Lilia es que en la avenida de Ávila Camacho se tuvieron que tirar algunas casas para poder ampliar lo que es la avenida y este y bueno, como todo ¿no? se comunicó con el camino nacional que era la avenida de Jalapa hay muchos cambios pero todos tienen su tema oye Jorge ¿cómo es el proceso para tú poder tener todas estas imágenes? ¿cómo llegan a ti? bueno, muchas imágenes fueron compartidas en el grupo y se les ha dado los créditos correspondientes a las personas que las comparten otras son de colecciones que nosotros tenemos y otras más quedan son de dominio público ¿no? que han estado durante mucho tiempo después de 100 años ya forman parte del dominio público pero bueno yo siempre he comentado que una foto en el cajón es de poca utilidad hay que compartir que se da a conocer las transformaciones de una ciudad y eso es básicamente lo que Jalapa Antiguo hace ¿no? y la el grupo Jalapa Antiguo ha traído no me lo van a creer pero mayoritariamente jóvenes ustedes podrían pensar que nada más gente mayor y no este hay estadísticas en Facebook que no los ve el público pero podemos ver que es un poquito más de mujeres que de hombres y la mayor parte de las personas que ven son entre 26 años y 38 años es el número que más atrae de un universo de 233 mil seguidores es que yo creo que tiene que ver con que bueno no les tocó esta transformación paulatina porque fue a lo largo de los años y de repente se encuentran con una ciudad más más moderna y ver estas fotografías de un Jalapa que a mí misma me sorprende que todavía alcancé a ver algunas cosas de las que se publican en Jalapa Antiguo imagínate para esos jóvenes ¿no? no perdemos la capacidad de asombro porque todos los días hay algo que sorprende y es una maravilla porque la gente definitivamente se sigue sorprendiendo algo que me gusta esa toma es el cine radio en sus mejores años se lo pueden imaginar ahora es un estacionamiento en la calle Zamora pues yo vi me tocó yo fui al cine yo escuche yo bailé yo bailé de payaso ahora de payaso de verdad de verdad me disfrazaron de payasita en un festival de la escuela y había varias localidades ¿te acuerdas? sí, eran tres pisos eran tres pisos era luneta era palco y gradas y gradas y cada una tenía un precio diferente no como hoy que va así es bueno general tenía tres dulcerías eran enormes tenían cuartinaje precioso sí y bueno elegante ahí yo vi el exorcista recuerdo todavía de veras yo vi Ben Hur me acuerdo también que era en Filmascop o sea fíjate lo que genera una imagen evoca una cantidad de cosas sentí sentimientos sensaciones y esto yo creo que es lo que pasa con todos estos seguidores que tiene la página de Jalapa dinos Jorge bueno esta es la calle Enriquez ahí dice Banco Nacional ese es Banamex sí ajá actualmente es Banamex nada más que ese edificio tiraron una casa muy bonita que había para construir esto que vemos en pantalla después Banamex volvió a tirar este edificio este edificio y construyó el que ya conocemos actualmente es un ejemplo este lo traje porque pues no había una regulación para poder construir sabes que vas a tirar tu casa pero tienes que construirla de acuerdo a la a la armonía ¿no? del entorno y no no se siguió entonces actualmente vemos en Jalapa una serie de combinaciones completamente que rompen con una armonía una simetría y bueno este es Jalitic por ejemplo que tenemos en pantalla todavía no se había construido el parque perdón el puente que conocemos ahora que se lo construyó Manuel M. Quirasco en la década de los 50 y bueno también el puente Jalitic es una maravilla de la ingeniería de nuestra ciudad que merece ser considerado patrimonio artístico hay muchas cosas que se tienen que estar replicando para que la gente conozca la historia porque yo estoy convencido que una persona que no conoce su ciudad difícilmente la puede amar claro sí claro fíjate que ya que ya que mencionas esto de de esta esta mezcla de estilos que hay en en Jalapa a mí me parece lamentable que que se haya perdido ese sabor ese carácter colonial que tenía la ciudad porque cuando tú ves estas fotos te das cuenta que era una especie como de Puebla sí la ciudad de Puebla y que si se hubiese conservado de verdad sería patrimonio como es Zacatecas por ejemplo la calle Enriquez si la comparas con una calle con la calle Plateros Carlos Madero en la Ciudad de México se parecen en esa época esta justo que estamos viendo esa es la calle Lucio es muy interesante porque en la parte del centro ahí pasaba el agua pluvial eran como una especie de cañería que pasaba en medio y para las mujeres que tenían el vestido largo tenían unas que le llamaban pasaderas para que no se enlodaran su vestido tenían sus arbolitos estaba la plaza Lerdo que ahora es una plancha o plaza este el parque perdón y hasta el final hay una casa que se ve que no se pudo rescatar porque fue la continuación de la calle el doctor Lucio ok pero bueno es demasiada información seleccioné algunas imágenes son cientos las imágenes que se pueden que tenemos nosotros pero que se pueden poco a poco visualizar nuevamente para ir reconstruyendo la ciudad oye yo creo que una de las más grandes pérdidas que tuvo la ciudad es la que acabas de mencionar de quitar aquel famoso parque Lerdo que le daba a Jalapa ese ambiente provinciano ese ambiente de colonial con sus bancas con su kiosco con sus árboles con sus boleros ahí era una zona hermosa hoy ocupada por la plancha de la plaza Lerdo plaza Lerdo fíjate que en el parque Lerdo tuvo una historia muy compleja hubo una gasolinera ahí una fuente una fuente que la llamaban Neptunito si como no este el mismo parque una estación de bomberos o algo así no era una gasolinera era una gasolinera exactamente donde está la plaza Lerdo había una gasolinera es increíble que haya estado y bueno pues yo los invito a que sigan viendo la historia de la ciudad para que se enamore todavía aún más de ella los jóvenes repito están muy interesados en conocerla que es nuestro mayor grupo de personas que nos siguen y se trata de querer más y crear ese sentido de pertenencia que nosotros queremos transmitirlo para que la gente la cuide más claro una ciudad hermosa como Jalapa tiene ahora pues un álbum un álbum porque como tú decías de qué sirven las fotografías en los cajones de las diferentes familias lo que hay que hacer es ese acervo y quizá más adelante no sé un museo una exposición donde muchas más personas se puedan asombrar y y puedan recrear lo que Jalapa fue está apareciendo justo en pantalla el correo de Jalapa antiguo todos los datos de contacto para que directamente porque yo yo sé que seguramente muchas de las personas que nos están viendo abuelitos bisabuelitos ahorita que vieron estas imágenes quedaron maravillados y han de estar ahorita incluso comentando recuerdos que vienen hacia ellos y seguramente también deben tener por ahí algunas imágenes que nos encantaría también las pudieran compartir si como como hacerlo la subimos simplemente hay que contactarte a ti como es no hay un grupo alterno que la gente puede solicitar su ingreso que se llama Jalapa antiguo así que tiene cerca de 90 mil miembros y ahí los pueden compartir y nosotros las volvemos a compartir ya con una explicación detallada y conceptualizada del momento que de dicha foto con la información que podemos también agregar en nosotros a la información que la persona que la compartió envió con nosotros es interesante la interacción que se da también en todos los seguidores y los comentarios y muchas anécdotas que giran en torno a las fotografías e imágenes que se ve ahí muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación y bueno pues es un pedacito de Jalapa esperamos pronto tenerte aquí con mucho gusto para realizar mis sueños que haré por dentro de empezar cuando realizaré tu tan lejano amor lo único que sé es que ya no sé quién soy de dónde vengo ni voy desde que te vi mi identidad perdí en mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte ¿qué dice? mira que el día que de mí me enamoré es Dios voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti me sugera a Dios el día que de mí te enamores tú voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud ese día que tú de mí amor te enamores eres tú veré por fin de una vez la luz que se que perdí mi identidad perdí en mi cabeza estás solo tú y nadie más y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte mira que mira que el día que de mí te enamores es Dios voy a ser feliz y con puro amor te protegeré y será un honor dedicarme a ti eso que era Dios el día que de mí te enamores tú voy a ver por fin de una vez la luz y me desharé de esta soledad de la esclavitud ese día que tú de mí amor te enamores tú veré por fin de una vez la luz ¡Vamos! De mí, de mí enamórate enamórate cuando te enamores de mí el hombre más feliz seré enamórate 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 necesito tu cariño necesito tu querer de mí enamórate 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 de mí enamórate te necesito ver si vale para 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 estoy aquí echando un rollo con Pepe Ochoa mi querido compañero porque pues cuando de gastronomía se trata tiene un rollo buenísimo del que le voy pepenando ciertas cosas yo le sugiero por eso que ponga mucha atención porque aquí está Pepe que nos va a dar todos los tips y la manera de hacer una sierra en vinagre no como no como vinagre en escabeche es un plato digamos que de temporada porque es un plato frío es un plato que que si interviene el fuego pero al final es un plato frío oye pero a ver dime una cosa el escabeche y la vinagreta es lo mismo no no la vinagreta es una mezcla así sencilla de aceite pimienta sal vinagre y eso se bate se hace como una emulsión y con eso bañas una ensalada fresca así sencilla jitomate cebolla lechuga esa es la vinagreta y esto con zanahoria cebollita hierbas de olor ese es un escabeche correcto un escabeche que además de lo sabroso pues es un método para conservación de los alimentos en este caso el pescado porque tiene vinagre y aceite tiene vinagre tiene aceite y tiene especias entonces pues el pescado a ver la base del pescado en este caso es sierra porque la sierra es un pescado magro que le podemos meter estos líquidos que resultan de hacer el escabeche pero además es consistente claro es fuerte es duro no se va a despedazar no, no, no por eso te digo que ese es pues el pescado por excelencia hay uno que es pariente de la sierra que se llama peto es más grande y entonces eso te da unas postas unas rebanadas más grandes ¿no? muy bien ¿cómo pedimos la sierra en la pescadería? en rebanadas para freír perfecto entonces esto tiene sal y pimienta correcto se fríe en este caso está cocinado en aceite de oliva muy caliente muy caliente claro para que no se pegue y luego lo retiras lo pones sobre un papel un plato que tenga un papel absorbente y ahí lo dejas enfriar perfecto y empiezas a preparar el escabeche ¿cómo voy a preparar el escabeche? el escabeche mira hay que filetear cebolla así ajá aquí tenemos la cebolla fileteada ¿sí? y hay que eh limpiar unos ajos eso de acuerdo a como tú quieras y ya sabes que yo siempre le saco la avena ok ahí están los ajos y tenemos cebolla que está sin piel ¿sí? y también está fileteada ¿la cebolla la hierves antes? no, no, no la cebolla cuando está el aceite caliente para hacer el escabeche primero primero la meto ok entonces la sella inmediatamente después va la cebolla el ajo y empieza a mezclar y ahí ya puedes ir poniendo un poco de sal y debe de quedar crocante la la zanahoria si ok haz tu atadito porque ya se lo tenemos un minuto y luego aquí están los chiles está clavos y canela miren aquí está orégano orégano tomillo fresco canela y te ayudo y aquí está así mira le hacemos así porque esto nos va a permitir que deje el sabor ¿sí? pero no te deja las basuritas ay sí porque yo hago esto pero fíjate que suelto mira las hierbitas y luego las higas le das una vuelta así y le das otra más y o sea son dos y tú se aprietas sueltas y no se afloja y aparte le dejas este hilito que sea fácil de sacar porque así lo sacas de aquí mira mira muy bien muy bien ok ahora ya tenemos la sierra frita ya hicimos nuestra vinagreta que quedaría de esta manera el escabeche perdón el escabeche perdón es tu corrítenme y entonces aquí tenemos el pescado ajá y el escabeche y el escabeche entonces esto lo retiramos porque ya ya dejó ahí su su sabor y yo 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 lo que quiero es mejor como vamos a suponer que ese es este si entonces ya ya tiene el sabor lo vamos a montar aquí así veo que tiene una cantidad importante de cebolla si 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 ok entonces lo montamos aquí así y ay que rico le ponemos a hacer así y mira la sierra es un pescado que no todo mundo sabe cocinar es un pescado muy noble relativamente económico y que aguanta este tipo de cocción porque no se va a desbaratar además tiene muy buen sabor a ver un ajito para que se vea el ajo ajá si la cebolla la zanahoria y ahí está y bueno eso puede ser con tortillas recién hechas puede ser en un taco con con pues prácticamente con lo que con el escabeche o puede ponerles unas tostaditas unas tostaditas así muy bien y ahí está la propuesta de mi querido Pepe Ochoa para que usted disfrute de los mariscos a ver lo levanto tantito así y ahí cierra en escabeche ahí está facilísima de hacer y más cuando los tips vienen de Pepe Ochoa bueno y en esta mañana queremos agradecerles su preferencia el hecho que hayan tomado este espacio para disfrutar a través de Radio Televisión de Veracruz más vida gracias por hacer parte de estos contenidos y sobre todo también ser parte de la música de las entrevistas y de ustedes este programa es para ustedes nos vamos gracias por habernos acompañado quédense en la señal de Radio Televisión de Veracruz una programación 24 7 los 365 días de la semana nos vemos en la próxima hasta pronto y buenos días